La Secretaría de Salud reporta este 2 de septiembre que en México hay 110,846 casos activos y 156,137 casos sospechosos de COVID-19. 261,496 personas han fallecido y 80,5% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!